El Dakar termina en Rosario, lo confirmó en Radio 2 el Ministro de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, quien destacó la capacidad organizativa y la convocatoria de público de la ciudad. Los vehículos arribarán al Monumento a la Bandera el 16 de enero próximo. Queremos hacer una gran fiesta en Rosario, señaló. Reestatización de ferrocarriles, el Senado de la Nación convirtió este miércoles en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para estatizar los trenes y crear la mejor empresa pública Ferrocarriles Argentinos, con el objetivo de reactivar el servicio de cargas y de pasajeros. La iniciativa fue respaldada por el Frente para la Victoria, el radicalismo, el PRO y el peronismo disidente, informó la agencia TELAM. Retroactivo para la policía, el pago impactará en 3.020 agentes ascendidos mediante el concurso correspondiente al año 2012. El pago se realizará en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas, abonándose la primera de ellas el día 18 de mayo. Peregrinación a Guadalupe, en virtud de la coincidencia con la selección ESPASO, las actividades en la vía pública finalizarán el sábado a las 24 horas. Se dispondrán puestos sanitarios, estandes informes, cortes de tránsito, desvíos y paradas de colectivos. Los puestos comerciales estarán a la venta hasta el sábado en la oficina del Distrito Este. Gracias por ver el video.